Nosotros venimos ya del año pasado presentando los papeles para pedir por un trabajo. Dejamos los papeles y cuando venimos a los 3, 4 meses, lo dice que no estábamos cargados en el sistema, que los papeles se han perdido del archivo. Y la semana pasada vinimos bien y le dijeron que para hoy día teníamos que venir con todos los papeles, las documentaciones. Fuimos a buscar a la señora Dayana Chipeleti, algo así, el apellido. Y cuando venimos que no está trabajando. Ella llamó por teléfono, se comunicó con el señor Molina en el municipio, se comunicó por teléfono, le dijeron que vengamos ahora a buscar al secretario, al señor Natela, y cuando venimos no lo quieren atender. Nos dice que está ocupado, que ya va a bajar y así lo tienen de las 9 de la mañana. ¿En el transcurso de estos meses recibieron algún tipo de asistencia por parte del municipio? Ninguna respuesta, dejamos número de teléfono, domicilio. Todo para que ellos lo iban a comunicarse con nosotros para dar los trabajos y nunca pasó. ¿Cuántos son los vecinos y de qué sector de la capital? Somos del norte, somos aproximadamente 15 familias. O sea, cada 15 personas, cada una tiene su familia. Que no tenemos en este momento cómo darle de comer a nuestros hijos. Por eso es lo que nosotros venimos a que nos den un trabajo. Gracias. 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 Gracias.